La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamiento y registro a un predio ubicado en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en el corregimiento de Hoyo Rico. Durante el procedimiento realizaron la incautación de más de cinco toneladas de productos cárnicos, bovinos y porcinos que no contaban con los estándares legales sanitarios establecidos por las entidades estatales y se encontraban en su mayoría en estado de descomposición y mal manejo de almacenamiento. Este grupo delincuencial, al parecer, se encontraba distribuyendo y comercializando en diferentes establecimientos de comercio de los municipios de Santa Rosa de Osos, Don Matías y en la ciudad de Medellín. De igual manera, se incautaron 24 cerdos vivos que se encontraban enfermos y sin condiciones de cuido, tres básculas industriales digitales que se utilizaban para el pesaje de estos productos y su posterior distribución, una motobomba y una hidrolavadora que utilizaban para la captación de agua de la quebrada del sector y el lavado de agua de sangre de los productos cárnicos y, posteriormente, vertían estos residuos en las fuentes hídricas adyacentes al lugar, más de 50 ganchos para colgar carne, 20 cuchillos para el desposte y sacrificio de animales y una sierra para cortar los huesos de estos animales. Mediante esta labor se logró la captura de una persona por el delito de corrupción de alimentos. De igual manera, las autoridades lograron establecer que por la venta de estas carnes se tendría una renta criminal de más de mil millones de pesos anuales. Gracias a la oportuna reacción de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, quienes obtuvieron información por las diferentes quejas de la comunidad del municipio, lograron evitar que estos productos cárnicos lleguen al plato de los hogares colombianos y el consumo de los mismos, ya que esto puede ocasionar enfermedades e incluso podría causar la muerte por intoxicación y otras derivadas. ¡Gracias! ¡Gracias!